Don Cécoli, la primera guitarra, Mate, Mate. Acá estamos con Sergio Dorado, Estudios Producciones. Y bueno, y se viene lo de mañana, así que los esperamos mañana a la Peña del Colo. A ver, ¿seguro que va a haber hombres románticos? Mujeres somos muy románticas. ¿Ustedes no? Sí, no, ustedes no. Pero bueno, les vamos a dar para que aprendan a ser románticos un poquito, ¿sí? Alegría, baile. Vamos a divertirnos mañana, ¿sí? Los esperamos a todos. Miren esto, o escuchen a ver si sale. Vos continuamente piensas que la gente me mira en la calle y sinceramente cuando estás ausente se me acaba el aire. Esos que me miran, sientes que suspiran por rodear mi talle. Sufres la agonía porque yo soy tuya y nadie lo sabe. Chicos. Déjame besarte, déjame abrazarte, porque yo soy tuya. Pase lo que pase. Pase lo que pase y por ahí más que encuentre el mejor amante. Como tú me quieres. Como tú me quieres. No me quiere nadie. La, 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 la. Y por más que encuentres el mejor amante como tú me quieres. a vos no me quiere nadie hay de todo mañana, ¿eh? lo esperamos Sergio, ¿vos qué decís? no sé si veis ¿vos vas a ir? bueno, no, lo esperamos ¿quieren más? a ver, vos decís hay colapsoncito por ahí ¿qué querrán? quieren sufrir los hombres no, pero ¿sabés qué? a ver, le voy a cantar vamos a tocar esas viejitas de siempre las viejitas también se tocan si no, mirá si no quedan solas como yo pero bueno, va a haber así algo como esto, por ejemplo me dijeron que es mentira que tú la dejas que la quieres todavía que eres solo pareja que tú vives donde vives y estás contento que lo que me prometiste que lo que me prometiste hay sin cuento sé muy bien que ya no puedo cambiar mi suerte me parece que sería como perderte sé muy bien que la esperanza no la he perdido pero sé ya tu mujer que está contigo y queda en mí que sigo sola y esperándote que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama y queda en mí que no es lo mismo que no es el mismo amor que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas por eso pregunto no me dejen sola mi vida si también está eso para las celosas para que sepan todas a quien tú perteneces consumirte mis venas te marcaré en la frente para que te respeten hazlo con la mirada sepan que tú eres mi propiedad privada que no se atriba a nadie a mirarte con ansias y que conserven todas la expectable distancia porque mi pobre alma se retuerce de sed no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío mi propiedad privada que verte solo mío mi propiedad privada si no 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 la noche muy linda están todos prendidos ahí o no temprano la gente está trabajando seguramente que va a haber gente corriente mateando ya se pasa viste que en el exterior también el puerto deseado saluda a puerto deseado no hay mate no hay mate no hay mate claro nos faltan las tortas fritas acá el día frío pero bueno pero bueno y vamos vamos a ver zapitas como esta que siempre me reclaman que no canto canciones mías para las gurisas de temporal que la van a grabar gurisas le digo yo son Martita Imán Martita Tello a ver si sigue 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 ¡Suscríbete al canal!